Con la convicción de que mejorar el mundo es posible, la Ibero Puebla presentó su agenda institucional 2024, de la reflexión a la acción. Este documento contiene un diagnóstico de la realidad basado en 18 ejes relacionados con problemáticas que atañen a la sociedad mexicana, para los cuales la institución jesuita ofrece diversas propuestas para incidir positivamente en la realidad. Así lo dijo el maestro Mario Patrón Sánchez, rector de la Ibero Puebla, este martes 27 de febrero, durante la presentación de este esfuerzo académico. Hoy presentamos esta agenda compuesta por 18 temas. Estamos hablando de los 18 temas que desde la Ibero Puebla consideramos son fundamentales para cualquier ejercicio de gobierno democrático. En síntesis, colegas, hoy la Universidad Iberoamericana hace su propuesta para el espacio público, en donde queremos formar parte del debate, de la discusión de las ideas, en este entorno de proceso electoral. En el evento estuvieron presentes diversas autoridades de la universidad, quienes abordaron temas como política, derechos humanos y de segunda generación, y bienestar integral. Pues un primer tópico que abordamos en la agenda institucional de la reflexión a la acción está vinculado con los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son derechos humanos que garantizan condiciones necesarias para una vida digna y se traducen en aspectos básicos como el trabajo, la vivienda, la alimentación, el acceso a servicios públicos, a la cultura, a la ciencia, así como a un medio ambiente sano. La inseguridad asociada a la violencia y a la delincuencia sigue siendo la principal preocupación de los poblanos. Dicha preocupación está fundada en un aumento sostenido de la incidencia delictiva en la entidad que en 2022 se calculó en 32.656 delitos por cada 100.000 habitantes. Esa cifra coloca a Puebla en el quinto lugar a nivel nacional de incidencia delictiva. Los académicos aportaron a la postura institucional desde un enfoque multidisciplinario para la construcción de paz. Frente a este panorama, donde podemos observar un agravamiento de las violencias y de las graves violaciones a derechos humanos que se conjuga con el tema de la impunidad y el debilitamiento institucional, nos parece que es urgente el reforzar las políticas públicas en materia de prevención del delito desde un enfoque de seguridad ciudadana, desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género que además coloque en el centro las necesidades de las víctimas. El balance que hacemos es que seguimos delante de una importante ventana de oportunidad, que la democracia, y esto hay que tenerlo en cuenta, tanto autoridades como sociedad, no se reduce al momento electoral, que la democracia debemos convertirla en acto cotidiano. El titular de la rectoría hizo un llamado a las y los aspirantes de las próximas elecciones para conocer las propuestas e incorporarlas en sus agendas políticas. Aquí está la universidad, aquí está la universidad con capacidad de propuesta, pero con la disposición de trabajo colaborativo.